Mi querido Ulises de la Torre, ¿cómo estás? Bien, 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 a todo dar aquí. Huele a huevo de dinosaurio, no sé por qué. No, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Muchos rucos aquí. Ay, qué no sé. No, no es broma. No, pues padrísima la experiencia. Siempre ha sido una marca, una franquicia fuertísima para divertir a los peques y a los grandes. Y bueno, ahorita en esta carpa que pusieron en Perisur, que para ser sincero, mi familia y yo venimos mucho y vimos el proceso de cómo empezaron a levantar todo. Se nos hizo impresionante y estamos muy ansiosos por querer disfrutarlo, ¿no? Oye, justamente tú que viste las películas, tú que creciste con esta saga, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo te sientes de compartirlo ahora con tus hijos? Bueno, mira, imagínate, es algo curioso. Es un fenómeno que los dinosaurios que existieron hace millones de años en la Tierra, dominaron, sí, sí, aquí está. Bueno, dominaron la Tierra, algunas cosas y eso. Pero después de tantos años, siga teniendo ese efecto en todos, ¿no? Tanto comercial como para hacer historias. Y bueno, pues a mi hijo siempre le han gustado los dinosaurios, ¿no? O sea, tiene juguetes, el sonido, las formas, lo que se dice de los depredadores, los diferentes tipos de dinosaurios. Y esta franquicia y esta marca, Jurassic Park, Jurassic World, ahora, pues ha hecho de los dinosaurios una cosa impresionante, un fenómeno, ¿no? Que ya tiene más de 20 años dando frutos en esta etapa, ¿no? Porque estaba Godzilla y Godzilla y otro tipo de cosas, pero bueno, esta idea ha sido fenomenal y lo que han combinado de especies y unas nuevas hechas por la propia franquicia, pues ha hecho una muy buena labor, muy buena labor de consumo y de disfrutar, porque además siempre llega a ser familiar, ¿no? Son suspenso, miedo, vértigo, efectos especiales, teorías científicas, historias de amor, historias de familias, historias de empresarios, de muchos valores y sentimientos se tocan en estas películas. Y ahora vamos a ver qué nos traen en vivo y a todo color, que no dudo que va a ser una experiencia fenomenal. Oye, ahorita tú, bueno, traes algunos proyectos, pero también tu hermano va a entrar a la casa de los famosos. ¿Cómo te sientes justamente de verlo ahí adentro? ¿Y a ti en algún momento te gustaría participar en un reality de este estilo? Buena pregunta. La primera, yo creo que va a estar muy divertido, él le va a meter muy buen sazón. Yo creo que los que son 15 o 14, no sé cuántos inquilinos son, pues le van a meter muy buen sazón ahí entre todos. Y en lo personal, pues, estaría interesante. Es una experiencia difícil, es un experimento al final social, psicológico, con muchas cosas. Estás expuesto a muchas cosas. Cuando estás de mal, estás de bueno, es cómo manejar tus emociones, tus sentimientos, ante diferentes circunstancias que te ponen a hacer competencia, te ponen trampas o cosas así para que brotes tu personalidad, te quites la máscara. Y eso es lo que quiere ver la gente. Pero yo creo que los valores y la educación están siempre bien plantadas. Y ahora tiene ya experiencia con este tema. Quedó tercer lugar en el primer Big Brother VIP, segundo Facundo y primero Galilea. Después de muchos años, cae otra vez en este proyecto. Y creo que va a dar mucho de qué hablar en la Casa de los Famosos. Yo voy a estar en el departamento de los no famosos. ¿Y en proyectos qué más vamos a ver de ti a lo largo de este año? Que bueno, estamos a la mitad, pero cuando menos pensamos ya termina. Mira, seguimos en Toc Toc, una obra que cumplió 14 años en cartelera. Más de 2.400 representaciones. Tuve la oportunidad de pertenecer a la primera generación. Ahorita estamos en la tercera puesta con 400 representaciones. Estamos muy contentos. Mejor Teatro y Morris Gilbert tienen ese proyecto muy definido. Está muy posicionado ya. Es una obra buenísima, se la recomiendo si no la han visto y si la vieron, hemos cambiado de actores. Se han cambiado de actores para los diferentes personajes. Toc Toc en el Teatro López Tarso, ahí en Revolución, en Altavista. Seguimos en las mañanas con Esteban Arce en Expreso de la Mañana, en foro de 8 a 11. Dando internetas, dando noticias, dando clima, proponiendo personajes, proponiendo comedia. Viene una faceta nueva de Expreso de la Mañana también. Y, bueno, mi familia, que también es un proyecto infinito, ¿no? Ese sí, está primero que todo. Y, pues, ahí vamos. Estamos regresando al ejercicio, pero estamos muy contentos de estar en Toc Toc y en Expreso de la Mañana. Pues compártanos tus redes sociales para que el público esté el pendiente de todo lo que viene. Claro, soy en Instagram, udelatorre-b, en Facebook estoy como Ulises de la Torre, y en Twitter, arroba Ulises de la Torre. Ahí estamos, me pueden localizar ahí en ellos, y cotorgar, y intercambiar, y decir. Buenas tardes, gracias.